Ahora vamos a hablar de sensores de temperatura, los más comunes en la industria, que son los termopares y la RTD. En este primer video hablamos de los termopares, de los cuales hay muchos tipos, JK y T son de los más comunes, hay otros más. ¿Pero qué es un termopar? Un termopar es la unión de dos metales distintos en uno de sus extremos. Aquí tenemos un ejemplo, el tipo K, que tiene un cable de níquel cromo y otro de níquel aluminio. Los intervalos de temperatura son muy amplios, van de menos 200 a 1350 grados, son muy resistentes, son muy económicos, pero no son muy exactos. Estamos hablando de 0.5 los más exactos, pero normalmente 1 o 2 grados Celsius de exactitud.